Yo no quiero que me den más parranda Las parrandas ya me tienen cansado Cada vez que me dan las parrandas Siempre soy el que salgo pillado Siempre hay un chalatán que nos daña Un medio que se mete a la trulla Se cuela hasta llegar a la sala Y en la sala hasta una de las tuyas Si me van a dar las parrandas Las recibo con una condición Que no pase la media noche Que no haya ni cerveza ni ron Yo no quiero que me den más parranda Las parrandas ya me tienen cansado Cada vez que me dan las parrandas Siempre soy el que salgo pillado Yo no quiero que me den más parranda Las parrandas ya me tienen cansado Cada vez que me dan las parrandas Siempre soy el que salgo pillado Hay unos que son bien rapiditos Y cuando menos tú te lo imaginas Ya tienen en la mano un traguito Y en la otra un plaza de comida Si me van a dar las parrandas Si me van a dar las parrandas Las recibo con mucha alegría Pero sepa que no tengo pizorro Mi cerveza y mucho menos comida Yo no quiero que me den más parrandas Las parrandas ya me tienen cansado Cada vez que me dan las parrandas Siempre soy el que salgo pillado Yo no quiero que me den más parranda Las parrandas ya me tienen cansado Cada vez que me dan las parrandas Siempre soy el que salgo pillado Siempre soy el que salgo pillado Mis amistades donde estoy tenado Siempre soy el que salgo pillado Siempre soy el que salgo pillado Hasta un barrancho en el sofá me han dejado Siempre soy el que salgo pillado Con esta gente hay que tener cuidado Siempre soy el que salgo pillado Siempre soy el que salgo pillado Siempre soy el que salgo pillado Se llevan todo y me dejan pelado Oye con amistades como esta Yo no quiero más parrandas Las parrandas se llevan todo Se comen todo ¡Que se larguen ya! Siempre soy el que salgo pillado Siempre soy el que salgo pillado Hasta la leche del nene si han tomado Siempre soy el que salgo pillado Mira la casa como la han dejado Siempre soy el que salgo pillado Y ni la vecina a mi me ha ayudado Siempre soy el que salgo pillado Todo el barrio me ha abandonado Siempre soy el que salgo pillado Siempre soy el que salgo pillado Que se vayan para el otro lado Siempre soy el que salgo pillado Que están parrandas Ya yo estoy cansado Parranda este año Yo no quiero, yo no quiero más ¡Uy! 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 ¡Uy!